La Diputación Provincial de Castellón quiere respaldar la solicitud de la Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos de nuestra industria azulejera que da trabajo a tantas personas en la provincia de Castellón y quiere pedir al Ministerio de Industria un encuentro inmediato y además sensibilidad a la hora de establecer la cogeneración. Somos conscientes también de que el actual agujero energético y la enorme deuda tenemos que hacer frente a ella entre todos pero queremos que sean sensibles porque el sector del azulejo es fundamental para la provincia de Castellón.